Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Un día, saludarte. Bien, pues mira, con un solecito, disfrutando que ha salido buen día, que ya podemos salir a dar un paseo y... bien, disfrutando de lo que podemos. Pues tienes más suerte, porque Mayolid está un poquito más nublado, ¿eh? No hace bueno, sí que decían que va a ser bueno, a ver si esta tarde hay más suerte y podemos ir un ratito a correr, que tengo ganas de salir ya. ¿No te has estrenado todavía? No, no me he estrenado, no me he estrenado. Además, yo pensé que hoy iba a salir mucha gente y me lo estoy pensando, ¿eh? Yo supongo que las ganas hacen que hoy salga prácticamente todo el mundo y no me quiero cruzar con mucha gente y no sé si lo haré. Bajaré abajo, si veo que no hay mucha gente, probaré y lo haré, que tengo mucha ganas, la verdad. Hay que elegir la hora, yo creo también, ¿no? Porque a las 7 de la mañana seguro que no hay mucha gente. Sí, pero no me ha apetecido mucho. La verdad que estoy durmiendo poco, supongo, como todo el mundo. Cuesta dormir y la verdad que no madrugo mucho. Prefiero salir tarde o tarde noche, incluso a la última hora. Yo creo que será la que menos gente salga. Intentaré salir a esa hora. Bueno, pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo llevas esto de los directos? ¿Te estrenas o no? Pues bueno, no he hecho muchos. He hecho un par de ellos y sí que me gustaría hacer algunos más, ¿eh? Pero bueno, la verdad que de momento no me he animado, pero sí que poco a poco lo iré haciendo. A ver qué tal se nos va dando y seguro que guste un poquito. La manera que tenemos de conectar ahora con más gente, ¿verdad? Ya que no podemos ir a eventos deportivos, congresos, etcétera, etcétera. Pues bueno, es una manera de vernos, de conectar y de compartir. Ahora he tenido otro con Rafa Solís, que he visto que has pasado por allí. Así que, bueno, pues eso. Disfrutando de otras cosas que no conocía, que no había puesto en marcha. Así que sacando oportunidades, como decía Rafa en el anterior directo. Además, el tema que hemos propuesto es chulo. No he hablado, ¿eh? En dos semanas nada de familia, de deporte base, del papel que tienen en el desarrollo deportivo e integral de los más pequeños. Con tu larga trayectoria como jugador, como entrenador, ahora actualmente estás con las categorías inferiores, ¿no? Sí, ya. Ahora aplicamos. A ver, yo creo que es un tema que podríamos hablar horas y horas y horas, porque es un tema complicado. Complicado, bonito y bueno. Yo creo que tiene todas las opciones. Como decíamos, yo creo que la importancia de la familia en el deporte, yo creo que es muy positiva. Yo creo que todos sabemos. Yo creo que es el ejemplo de tus hijos, el poder ir con ellos, el poder animarles, ilusionarles a que hagan deporte, a que corran, a que hagan cualquier deporte. Yo creo que es importantísimo que el padre esté muy cerca del niño y que le ayude. Pero, sin embargo, yo creo que en el fútbol es complicado. Es complicado. Yo creo que hay padres que se meten demasiado y que hacen que los niños pierdan esa pequeña ilusión que incluso ellos tienen, ¿no? Niños que se les da muy bien, que juegan muy bien, que les gusta mucho el fútbol y quizá por el acercarse tanto al padre o por meterse tanto al padre, pierden esa pequeña ilusión que quizá yo me incluyo. Yo tengo un niño también que juega al fútbol y el poder estar tan encima del niño, yo creo que le puede perder la ilusión que quizá es el único objetivo que tenemos como padres, yo creo que es inculcar el deporte y que lo intenten hacer el máximo tiempo posible, ¿no? Que llegan a una edad 20, 21, 22 años y que sigan haciendo deporte, sea cual sea, sea fútbol, sea correr, sea ciclismo, sea el que le guste, pero creo que el principal y único objetivo de un padre es intentar inculcarle y sobre todo convencerle y darle esa pequeña ilusión de que sigan haciendo deporte, ¿no? Bueno, yo también creo que son las expectativas, ¿no? Cuando tenemos hijos talentosos, que parece que simplemente el hecho, que esto lo he resaltado en varias conferencias cuando trabajo con padres, que parece que por tener un hijo talentoso con habilidades ya se tiene que dedicar a ello, ya tiene que ser bueno en ello, ya tiene que ser un crack, ¿no? Al final el ser bueno en algo no nos garantiza ni nos obliga, mejor dicho, a ser nada, ¿no? Hay niños muy talentosos en el fútbol, pero que están haciendo fútbol porque el padre quiere que haga fútbol y les gusta tocar el piano o el violín, ¿no? Y aunque no sean tan buenos, es algo que a ellos también les gusta. Un poco las expectativas que aquí los padres, bueno, en todos los deportes, lo único que tú, como tú ya sabes, tiene más repercusión, es más mediático, mueve más masas y parece que esa parte se ve más. Pero bueno, hay muchas veces que los padres tienen las expectativas de cumplir objetivos que no han cumplido ellos o objetivos que sean importantes y que los deciden ellos, ¿no? Es algo que me gustaría hablar contigo. ¿Debe de decidir el niño el deporte? ¿Son los padres los que tienen que decidir? ¿Qué planteamiento tienes tú respecto a esto? Bueno, yo lo tengo claro. Yo creo que los padres la teoría la tienen muy clara. Yo creo que todos saben que el que tiene que elegir es el hijo, por supuesto, el deporte y la intensidad y cómo lo quiere hacer y con quién lo quiere hacer. Lorena, vemos hoy en día niños de 7, 8 años que los padres les cambian de equipo porque a lo mejor es un equipo mejor o porque les separan de sus amigos, les separan de su entorno, les separan de lo que les gusta, porque al final les gusta hacer deporte con sus amigos porque ahí destaca, porque ahí es bueno, porque se siente súper valorado y les llevamos equipos que son mejores que a lo mejor ya no están tan valorados, que ya no están sus amigos, que ya no les ilusionan tanto, que tienen que viajar o salir más lejos de su barrio. Yo creo que yo entiendo que para un padre es muy difícil, que el que te haga un niño que juegue muy bien al fútbol, que destaque, que sea bueno, que todos los entrenadores le quieran, que todos los equipos le quieran, que yo creo que los padres no están preparados para saber elegir lo que tiene que hacer un niño, ¿no? Yo creo que es importante sobre todo pues intentar relacionarse con gente que llevamos ya tiempo en esto, que tenemos experiencia, que sabemos lo que es bueno y es malo para ellos y el poder pues preguntar y decidir sabiendo lo que haces, ¿no? Pero es muy difícil que... Pero hay muchos componentes también porque hablas de 7 años, pues que yo ya veo familias con niños de 7 o 8 años que me llaman y me dicen oye, es que no está llamando un representante para que se lo lleven a tal sitio que estamos diciendo, ostras, 17 años. Y al hilo de esto curioso, el otro día tuvimos una charla también a través de Zoom con Jesús Vallejo, que estaba en Granada y él comentaba que cuando estaba en el Oliver, que era el club donde él empezó y yo también como psicóloga, que le llamaron del Real Zaragoza y que él no tenía ganas de ir al Real Zaragoza porque ahí estaban con sus amigos del pueblo, venía de Cuartu y Bolsala, estaban todos allí y él no tenía, porque fuera el Real Zaragoza, especial intención, ¿no? Pero luego, bueno, con los padres, el entorno hizo que fuera el Real Zaragoza porque también fueron dos compañeros suyos y, bueno, ha ido fluyendo y hoy lo tenemos donde está. Pero que en ese momento él no recuerda esa situación como, ¡Ah, no era el Real Zaragoza! No, porque él era feliz haciendo deporte y practicando fútbol en ese equipo, aunque fuera más humilde, aunque no tuviera tanta trayectoria o tanta repercusión para crecer, ¿no? Es algo que también a ellos lo viven. Claro, claro que lo viven. Si yo lo que te digo que es fundamental y sobre todo el tener claro cuándo sí y cuándo no, hay edades y edades, ¿no? Ya estamos hablando de que a lo mejor tiene 15, 16 años, el niño se lo tiene mucho más claro, el niño quiere seguir jugando al fútbol, no le importa salir tanto del entorno, que aún así todo sigue siendo difícil, ¿eh? Y al final, yo también jugaba al Leganés, yo tenía suerte, al final era cerca, me fichó en Madrid con 16 años ya. Quizás ya es una edad que lo tienes más claro, ¿no? Que lo que quieres hacer, si ya destaca, ya puedes plantearte otras cosas, pero estamos hablando de niños de 7, 8 años que a lo mejor pueden ser buenos porque físicamente son más grandes, simplemente. No porque sean mejores que los demás, sino son más grandes, tienen más físico, corren más. Y tomamos decisiones que al niño poco a poco le vamos minando esa ilusión que tienen de jugar al fútbol. Al final es el único objetivo nuestro. Porque al final van eligiendo caminos por unos o por otros y eso le van colocando en otros puntos. Que a veces puede ser positivo, ¿eh? Y que no vamos a decir que siempre esto sea malo, pero la pregunta es, ¿es necesario ir como representante o como club a quitar jugadores a otro club con 7, 8 años? ¿Es el objetivo en esas categorías donde todavía están creciendo, desarrollándose, donde creo que debería de priorizarse el disfrute y el estar a gusto para que se puedan desarrollar plenamente, sin cohibirse, sin desarrollar su talento, hasta donde lo tengan que desarrollar, ¿no? Que ya hay tiempo de tomar esas decisiones. Y si es bueno, síguelo, ¿no? Acompáñalo en su recorrido y cuando ya tenga otra madura, ¿no? Que sea más grande, pues ya es momento de plantearse otras cosas. Sí, sí, no, y aparte de eso ya es cuando están jugando, cuando están entrenando y hasta qué punto se meten los padres, no se meten, deciden con ellos, les dicen lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Yo creo que en este mundo está muy complicado. Yo creo que la familia en el mundo del fútbol no es fácil. Hay muchos clubes que ya han determinado el que no puedan ir a entrenar, el que no puedan ir a los padres, que no puedan ir a ver los entrenamientos, que se atreven lo menos posible a los niños. Yo creo que al final son temas que se tienen que ir tomando si todo sigue así, ¿no? Yo creo que es muy complicado ver cómo... Yo soy partidaria de que excluir o expulsar a los padres tampoco creo que sea la solución, porque al final es como estamos evitándolos, ¿no? Pero no creo que sea... Porque al final los padres en un entorno deportivo donde el niño es menor de edad y donde estamos hablando 7, 8, 9, 10 años, el padre es importante, es una figura que está ahí, es un tutor y, bueno, al final considero que habría que gestionarlo de otra manera. Hay clubes donde ponen una... Yo siempre digo que al principio de temporada hay que hacer una reunión con ellos donde hay que explicar, seguro que tú ya lo haces, cuáles son las pautas, cuándo puedes hablar con el entrenador, si es que puedes hablar, horario, qué espero de ellos... Un poco el funcionamiento para que ellos sepan qué se van a encontrar y que ya tengamos claro antes de comenzar y antes de ver si mi hijo juega, no juega, o qué pasa, que ya tengamos un poco las pautas y que, bueno, que llegado el momento, si el entrenador tiene que decir algo, esa reunión ya se ha llevado a cabo. El problema es que los problemas vienen durante la temporada y las reuniones se hacen cuando haya estallado algo, entonces un poco como bomberos para apagar el fuego. Entonces, anticiparnos, creo que, bueno, que es una respuesta más útil. Pero sí que, bueno, que los padres están ahí, o sea, yo eres padre. Es fundamental. Yo me incluyo, yo al final he vivido la experiencia, pero al final hay muchos momentos que tampoco sabes cómo reaccionar, cómo no reaccionar, cómo ayudar, cómo no ayudar a tu hijo. Yo creo que es muy complicado. Para eso estáis ahora vosotros en el mundo del fútbol, que yo creo que es importantísimo que entréis gente que esté capacitada sabiendo lo que tú dices ahora mismo, por ejemplo, que es mucho mejor marcar las pautas mucho antes para que luego los padres sepan a lo que se vienen y no tengan que preocupar después. Es importante, pero si tú te fijas en una cosa, los que tenemos experiencia en este mundo, te das cuenta que tú miras las condiciones de un chaval y ves lo que realmente luego es capaz de hacer en los partidos y los padres tienen mucho que ver. Yo creo que los padres que más se meten, los niños sacan mucho menos rendimiento de sus condiciones y el padre que realmente pase, no que pase, sino que va a verle, pero no se mete en cómo tiene que jugar, en cómo no tiene que jugar, ese niño con las condiciones que tiene es capaz de sacar un rendimiento altísimo. Creo que el padre normalmente que se mete más, su hijo suele sacar mucho menos rendimiento. Entonces yo creo que por eso hay que tener mucho en cuenta. Bueno, también estamos hablando que tú lo sabes por qué hijo, ¿qué hijo que años tiene ahora? Mi hijo tiene 12 años, es infantil. Que en estas edades al final el entrenador es un referente para ellos y los padres también, ¿no? Que luego dan la adolescencia y ahí el padre y la madre ya pasan un poco a segundo lugar. Pero en estas edades donde tanto una opinión de un padre como la de un entrenador son tan importantes, muchas veces ves a niños en el campo, ¿no? Bloqueados porque el entrenador me está dando una pauta, el padre me irrita otra. Y es ese, bueno, pues es ese... Yo siempre planteo a los padres cuando trabajo con ellos por qué quieres que tú juegas deporte, que no perdamos un poco el objetivo, ¿no? Porque al final no vienes a hacer deporte o con esa idea lo plantean, luego ya se transforman. Pero la idea principal es que disfruten, que aprendan, que se desarrollen, que aprendan valores, que compartan, que convivan, que, ¿no? Al final yo creo que ese es el foco y que no hay que olvidarlo, que muchas veces nos dejamos llevar y a ver, para, ¿por qué está mi hijo aquí? ¿Cuál es el objetivo por el que quiero que mi hijo haga deporte? Que eso muchas veces también nos trae un poco a la realidad y al momento en el que estamos. Sí, sí, yo estoy muy metido porque con la señora Javi Torres Gómez también que ha hecho una escuela de padres aquí en Valladolid, ha ido a muchos club para trabajar con ello y te das cuenta que yo creo que la teoría a los padres la tiene muy clara. Yo creo que una vez que preguntas a un padre y dices cuál es el principal objetivo de que tu hijo haga deporte y todos sabemos que el espacio se divierta para que lo pase bien pero luego viene la práctica que yo creo que es más complicado. Es más, yo creo que a ese tipo de escuelas el padre que realmente hace lo contrario no va ni a la clase porque yo creo que es el que dice que él sabe lo que tiene que hacer con su hijo y quizá de dónde llega el problema, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo con lo que ha dicho antes. Yo estoy de acuerdo en que no se le puede cerrar las puertas al padre. Yo he dicho que hay clubes que sí que lo hacen que no pueden entrar los padres y yo no estoy de acuerdo. Y más siendo padre ahora mismo también me incluyo. A mí también me gustaría ver a mi hijo entrenar y me gusta verle jugar y me gusta disfrutar con él. Yo conmigo juego deporte, no hago fútbol. A mí me gusta ir a correr, me gusta hacer bici, me gusta hacer todo tipo de deportes porque mi padre fue así. Mi padre me inculcó el deporte, mi padre ha sido deportista, tiene 80 años, sigue haciendo deporte y yo creo que es súper importante que un padre esté cerca del niño cuando hace deporte y animarle a hacerlo, ¿sabes? Y el triángulo del crecimiento también que hablaban los psicólogos, entrenador, o sea, deporte, familia y escuela. Un poco la conexión de decir, tenemos que estar, es un niño que está desarrollándose y que pasa horas con el entrenador pero está educando también los padres y también la escuela. Entonces, esa unión de esos tres puntos que es fundamental. Luego ya cuando son adolescentes y ya dan el paso a ser un profesional y demás, eso ya es otra historia. Pero en estas edades que están tan vulnerables y que son también, tan, bueno, que les impactan más las opiniones, las cosas que decimos. Yo siempre cuento una anécdota de un club donde trabajé que al acabar un partido había, los locales, nosotros habíamos perdido, ¿no? Y escuché como el padre de mi infanti al recoger al hijo que salía del estuario le dijo, hoy no cenas. No, cualquier cosa. Es que se me quedó y lo contaré hasta la saciedad y el que me haya escuchado seguramente ya me lo ha escuchado en algún momento porque me impactó. Yo quiero creer que fue un, que igual era broma o que eso fue, pero da igual. O sea, lo que no puede hacer un padre nunca es cambiar la actitud con su hijo o su hija por la validez deportiva o por la validez deportiva que tenga en ese momento porque haya quedado bien, haya quedado mal y encima menos responsabilizar, ¿no? De una derrota colectiva que al final es parte del aprendizaje que sea el causante de tu hijo y que lo digas que no cena. Muchos niños me dicen cuando trabajan que sus padres si ganan ponen música en el coche, si pierden no ponen música, si ganan comemos por ahí, si no ganan no comemos por ahí, ¿no? Un poco como también la familia cambia en algunos aspectos, estamos hablando de extremas, que no todos son así, que también hay padres que apoyan, muchos muy buenos, muchos. padres que acompañan y padres que hacen que sus hijos sean mejores deportistas, que son los que menos llaman la atención, el comportamiento correcto, pero bueno, pero te planteas, jolín, como un padre puede decirle eso, un niño de 12 años que está pasándoselo bien, que está aprendiendo, que son valores, que le juegas con la comida, al final te planteas y te jolines, no, es su padre, que no es nadie de la calle, pero bueno, en fin, anécdotas, me marcó porque además estaba empezando y dije, madre mía, no puede ser, pero sí. Lo que llevamos años en esto pues oímos muchos comentarios de esos y muy parecidos y te das cuenta, hay niños que terminan el partido y terminan llorando porque a lo mejor el objetivo que le ha marcado el padre o lo que el padre le ha dicho que haga, pues no lo puede hacer simplemente porque a lo mejor el entrenador le ha dicho que no lo haga, el padre le dice que suba y el entrenador le dice que baje y simplemente haciendo caso al entrenador pues un niño sale llorando porque sabe que cuando se encuentre fuera su padre pues yo creo son los mínimos, sí que verá que como tú dices al final llama más la atención el que realmente se porta así pero hay muchos, muchos y yo creo que la gran mayoría son padres que son un ejemplo para los chavales y que le siguen y le ayudan y le apoyan y yo creo que hay muchos y más de los que pero sí que verá que al final te llama la atención el padre que más habla, el padre que dirige al niño en el campo, madres, que sí que verá que yo ahora cuando era yo futbolista las madres prácticamente no iban casi nunca pero yo veo a madres diciendo al niño cuando tienen que presionar, al niño presiona, aprieta, como una madre que a lo mejor no ha visto fútbol en su vida y le dicen al niño aprieta o presiona cuando no sabe ni ella si tiene que presionar o no tiene que hacerlo chillando para que el niño le diga, yo creo que en el mundo del fútbol es complicado, es difícil, yo creo que vemos muy cerca a nuestro hijo ya futbolista con 8 o 9 años cuando es imposible, es muy difícil ser futbolista pero es un mínimo y tienen que pasar muchas circunstancias, tienen que pasar por muchas cosas, sabemos que los niños van a pasar por 13, 14, 15, 16 años que pueden perder esa ilusión por el fútbol en cualquier momento, por cualquier cosa y lo que tenemos que hacer es disfrutar de ellos, que disfruten ellos, que lo pasen bien ellos. Sí, porque al principio los niños que son, ya lo sabéis tú, que son más creativos y que se dejan llevar de manera natural por lo que les apetece hacer, que ahí es donde está la creatividad y que muchas veces se ven prohibidos o bien por una bronca al entrenador o bien por una reacción del padre y dicen ya que se frenan a la hora de hacer ciertas cosas porque están expectantes de a ver qué me van a decir mirando a la grada. Yo creo que también algo importante es que eso sí que no lo teníamos que plantear todos, es a la cabada del partido que les preguntamos a los niños porque el 80% es cómo habéis quedado, si no te he visto, quién ha marcado, quién ha ganado y no lo hacemos de manera, o sea, ya de manera inconsciente, lo tenemos automatizado y dices, con esas preguntas lo que estás haciendo es fomentar el resultado, la competitividad, ¿no? Pocas veces escucho cómo te lo has pasado, qué has aprendido, qué es lo que más te ha gustado del partido. ¿Qué has disfrutado? Es fundamental, es fundamental, pero bueno, sabemos que el fútbol es otro deporte, yo creo que lo separaría de todos, mis hijas han hecho todo tipo de deportes y he ido a verla siempre y nunca, el comportamiento es totalmente distinto al del fútbol, yo no sé por qué, yo no entiendo por qué es un deporte más. ¿Has pasado por todas las fases? Yo he pasado por todas las fases, la verdad que sí he sido, yo empecé muy jovencito, con ocho años, he tenido la suerte también que mi padre también, mi padre fue mi entrenador, mi padre era de los que antes entrenaba, cuando antes, claro, ahora me toca a mí ser un poco, no entrenador de mi hijo, pero sí estoy en el mismo club y yo hago tecnificación, yo entreno individualmente a los jugadores, no tengo equipo, pero les cojo individualmente y les mejoro las cualidades técnicas que tenga el jugador y me toca alguna vez con mi hijo, tengo la experiencia de que mi padre lo hizo conmigo, entonces sé más o menos por dónde entrar, por dónde no, cuándo tengo que hacerlo, cuándo no, es complicado, creo que también es una presión añadida a mi hijo, como me pasó a mí con mi padre, una presión añadida, más difícil, más complicado, porque al final no deja de ser tu padre y hay compañeros y es más difícil, pero bueno, al final me ha tocado vivir que mi padre ha sido mi entrenador, me ha tocado entrenar a mi hijo, empezar a jugar fútbol con ocho años, he sido entrenador, yo jugaba en el Madrid con 15, 16 años y ya estaba entrenando un equipo a Levín, de pequeños, me ha gustado siempre entrenar, entrenar a Levines, entrenar a infantiles, entrenar a juveniles, he sido coordinador de cantera, ahora estoy con la tecnificación y bueno, pues te das cuenta de lo que es este mundo, de lo que es tan complicado. Bueno, yo te conocí aquí en Cartagena, en un momento complicado también, lo hablamos, que al final para mí también era mi primera experiencia y fuera de mi casa tuve que sacar a mis hijos de casa otra vez después de que mis hijos se llevan 20 años fuera de su casa, de su entorno, cambiando de amigos, cambiando de colegios, cambiando de... O sea que bueno, la verdad que por experiencia no va a ser, pero aún así todo y muchas veces que tampoco lo tengo claro, yo creo que el fútbol no tiene una verdad absoluta, sabemos que es uno de los pocos deportes que haciendo mal las cosas puedes ganar y haciéndolas bien puedes perder. O sea que bueno, yo creo que la verdad no la tiene nadie porque claro, tampoco sabes cuándo se gana, cuándo se pierde y si es bueno hacer una cosa o es bueno hacer otra. O sea que bueno, no tenemos nuestra opinión pero quizá la experiencia pues te da un poquito más de poder opinar, ¿no? ¿Con qué te quedas? ¿Con el rol de jugador o con el rol de entrenador? yo no tengo ninguna duda, yo creo que el rol de jugador y sobre todo de jugador cuando eres pequeño. Por eso mismo, ahora mismo, lo que pretendo a los padres es que le den esa pequeña ilusión que no se la quiten al niño, que no la pierdan, que es lo más bonito del fútbol. Yo he sido 20 años profesional, he estado 13 años en primera división, jugué a 700 partidos profesionales y me quedo con los partidos de cuando era pequeño, de cuando era niño, de cuando jugaba con mis amigos. Claro, yo sé que verá que con 15 me separo de mis amigos porque me voy a Madrid también ya y ya me separo de jugar con ellos pero volvía de jugar con el Madrid y iba a ver a mis amigos y quería jugar con ellos. Por eso te digo que es muy difícil separar a los niños de ese entorno porque es realmente cuando disfrutas, cuando lo pasas bien, cuando tienes ilusión, cuando tienes confianza y cuando realmente aportas lo que tienes que aportar y es cuando mejor juegas. Yo me acuerdo cuando lo jugaba con mis amigos es cuando mejor jugaba porque estaban mis amigos, porque confiaban en mí, porque sabían lo que tenía que hacer, porque estaba contento, estaba con ellos. O sea que bueno. Estabas cómodo. Hay que pensárselo mucho a la hora de decir voy a separar a mi hijo de sus amigos, me lo voy a ir a otro sitio y más con 7, 8, 9, 10 años. A ver, nos preguntan aquí algo. ¿Cuáles son las medidas que tendrías en cuenta para empezar a trabajar en una escuela de fútbol como psicólogos deportivos teniendo en cuenta la importancia del papel de las familias en la base? Las medidas. Bueno, yo cuando trabajé en el Oliver, que fue mi primer club en Zaragoza, que ahí es donde empezó Jesús Vallejo, yo ahí lo primero que hice fue hacer una escuela de padres. Cada mes teníamos una formación, bueno, eran talleres coloquio donde, bueno, trabajábamos diferentes aspectos, comentábamos situaciones y desde la parte de la sensibilización pues intentábamos que ellos se pusieran en otra perspectiva, ¿no? que eso fue el primer trabajo que yo hice y que creo que es algo que aporta. Sí, es cierto que no es obligatorio que no van todos y que muchas veces los que más tienen que ir no van, pero sí que lo vuelvo boca a boca, ¿no? Aunque no venga el importante, si los demás sí que vienen y sí que empiezan a tomar conciencia, pues al final, bueno, pues se va un poco contagiando y se van entre ellos, ¿no? acotando, ellos son los que, entre padres, los que se incitan o los que se calman, porque al final también esto es mucho, muy social, ¿no? Nos juntamos cuatro o cinco lo que hablamos del fútbol, ¿no? Y me permito hablar o decir cosas que luego no digo en mi día o pagar mis frustraciones en ese momento, bueno, pues al final trabajamos un poco esos aspectos y para mí sí que fue algo muy positivo, yo nunca he valorado como algo positivo para el deporte ni para el fútbol que el padre esté fuera ni que se prohíba la entrada porque pierde los valores. Pierde el encanto también, al final el encanto de que al niño también le gusta que el padre vaya y que esté contento y que meta un gol y poder dedicárselo, que hay muchos entrenadores que también quitan muchas cosas de esas, el poder celebrar un gol, el ir al padre, que yo creo que también es bonito el poder hacerlo, el poder disfrutar de eso. Por aquí dicen que saludemos también, vamos a saludar para la gente que nos está viendo y escuchando, un saludo a todos y sí que yo también sigo mucho a Javi Torres que le conocerás también que es de Escuela de Padres y me parece importantísimo, me parece una labor muy buena, bonita, pero como tú dices que al final el padre realmente es el que no hace todo esto pues es el que no va y el que está en contra de lo que se le dice. Pero esto como todo que se hace en la vida, o sea, al final los más interesados no aparecen y bueno, pero yo creo que realmente no aparecen por eso, porque ya ellos mismos se auto señalan como que, bueno, se dan por aludidos y por eso mismo rechazan el apoyo que te puedan dar pero desde un afán de dar herramientas, no de señalar ni de decir y nunca desde la perspectiva de no se debe de hacer porque yo soy partidaria de enseñar lo que sí, lo que suma, lo que ayuda, lo que sus hijos van a agradecer, realmente es trabajar un poco el papel de los padres en la satisfacción deportiva de sus hijos porque al final de qué se trata, si yo puedo sumar en que mi hijo esté más feliz y que se desarrolle con más plenitud, jolines, pues si me van a decir cómo hacerlo o me orientan o me dan herramientas que el padre no quiera ayudar. Y nadie dice que no estén los padres, que el padre que está para animar, para apoyar y que chillen dentro del campo incluso para poder animar al equipo, a su compañero, está bien, yo al final no se está en contra de eso, que al final en contra del que dirige y no solo a su hijo, sino que dirige a su hijo pero dirige al de al lado también y está diciendo al compañero que la pase cuando a lo mejor no tiene que pasar, al final no están informados, no saben lo que tienen que hacer, al final a lo mejor no lo hacen ni con maldad, simplemente lo dicen, lo hacen porque se ponen nerviosos, pero sí que es bueno que haya gente que les enseñe a ver cómo se hace y cómo es capaz de mejorar su hijo y no empeorarlo como pasa en muchas ocasiones. Pues sí, vamos a hablar un poco de la figura del entrenador en el fútbol base, hemos hablado de los padres, pues ese triángulo y bueno, ¿qué papel o qué características a tu juicio debe de tener un entrenador que está entrenando categorías inferiores? Porque mi experiencia es, o con lo que yo me voy encontrando, que los entrenadores más preparados al final tienden a subir para arriba, las categorías inferiores que digamos que es la base de la pirámide donde se construyen los cimientos para que luego ese futbolista o ese deportista pueda crecer hacia arriba, están los entrenadores con menos experiencia, con más miedos a gestionar según qué situaciones con los padres, que por eso también a veces me encuentro con conflictos, pero no porque el conflicto en realidad sea de valor, sino porque te encuentras con niños de 16, 17, bueno, 18 años que está entrenando a un infantil o da igual el equipo y que rechaza hablar con los padres pero precisamente por eso, porque no sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces un poco la perspectiva de que hay que preparar, que hay que dar herramientas, que hay que formar, que tiene que haber habilidades de comunicación, habilidades de gestión de equipos, de cómo reforzar, que son pautas básicas que en esas categorías de inicio al final son muy importantes para luego la autoestima, la confianza, para luego ir creciendo, ¿no? Es tan difícil eso, Lorena, el saber elegir entrenadores y el no saber, sí que está claro, somos conscientes de que el mejor entrenador tiene que estar cuanto más abajo, mejor, porque al final no es la realidad, no es la realidad y cuando ves un entrenador que es bueno, quizás en clubes un poco grandes sí que habrá que al final el nivel de entrenador es muy alto, entonces sí que habrá que es tan bueno el del juvenil como el del alevín como el del benjamín, pero sí que habrá que cruz que es muy difícil conseguir entrenadores, es que al final hay muy pocos que tengan y que sepan y que sean padres, porque yo para mí, para mí es importante ser padre para entrenar a niños pequeños, porque al final tienes detalles con niños que no son fáciles de entender para el niño y si no eres padre pues a lo mejor no llegas o estás muy, muy, muy preparado o no eres capaz de tener esos sentimientos hacia el niño y yo que soy del que, claro yo no pienso en ganar ni mucho menos, yo al final pienso mucho más en el niño que en el deportista o futbolista, al final yo quiero que el niño se lo pase bien, que disfrute, que no salga llorando de un entrenamiento en algún partido y ya está y yo el niño pasándoselo bien para mí ya el entrenamiento es bueno, no me quiero fijar en otra cosa, al final creo que el fútbol se aprende mucho más en la calle jugando en un parque muchas veces que incluso entrenando, que al final la diferencia entre el futbolista de antes y el de ahora, al final donde aprendíamos a jugar al fútbol era la calle, muchos no estaban ni preparados, no tenían título, no tenían nada, hacías un par de tiros a portería y echabas un partido que quizás no más aprendes, o sea que bueno, yo creo que al final es muy complicado saber elegir entrenadores y sobre todo que es muy difícil encontrar gente joven que no te voy a decir perder tiempo, pero al final es mucho tiempo para ellos que estudian o para que el padre para que el padre el perder ese tiempo y tener que estar tres, cuatro días por semana entrenando a niños, es muy difícil encontrar a gente que quiera entrenar y que tenga mucho nivel, momento que vemos un entrenador que tenga nivel tiran para arriba. Es que yo creo que en esas categorías hay que saber más de trato humano, de relaciones, de comunicación que incluso de nivel técnico, hay muchos entrenadores que en esas categorías pretenden hacer entrenamientos que hace el Barça o el Real Madrid y dices, a ver, que estás entrenando niños, que los estás construyendo, que les estás dando forma, que están vulnerables, que todo lo que tú les digas lo van a empapar porque están en una edad totalmente a deseo de aprender y encima el entrenador ahí tiene un rol muy, muy, muy de referencia y están todos siempre boquiabiertos escuchando a los entrenadores. Entonces, bueno, yo creo que desde aquí cada vez las federaciones están dando más formación en este sentido, que además hay psicología, hay psicología, hay comunicación, habría directivas, un montón de herramientas que creo que son necesarias, pero que también cada entrenador cuando coja la responsabilidad de entrenar en un equipo que también hagamos una parte de autoreflexión, es decir, qué herramientas tengo yo para enfrentarme, que no porque sea una oportunidad ya me lance, sino que también hay cursos complementarios, que nos preparemos, que seamos conscientes de que tenemos una gran responsabilidad entrenando a niños muy pequeños, no solo, lo de menos es el tema técnico, porque al final pues aprenderán más, menos, más lento, más rápido, pero sí como, pues eso es lo que hablamos, ¿no? De cómo yo me voy a comunicar, como yo les voy a gestionar los errores, ¿no? Porque hay muchos niños que aprenden que el error es un fracaso desde pequeñitos, entrenadores, padres, etcétera, etcétera, ¿no? No como profesor de aprendizaje y todo eso, el tener esas herramientas de gestionar esos momentos hace que ese niño coja miedo, no coja miedo, que hay una gran responsabilidad cuando trabajamos con un niño. Es tan difícil y tan complicado y luego el tema del querer ganar, no querer ganar, que al final yo tengo un portero que la ha pegado muy fuerte y un delantero que corre mucho y que el portero la pegue que corre al delantero y gana 4-0 y es que no he enseñado nada a ninguno de los otros niños, no te dan el balón, no juegan, no se lo pasan bien, no disfrutan y sí, he ganado ese partido y ganaré ese año y en dos años pero esos niños, los otros cuatro niños que ahora están por ahí a los tres años van a dejar el fútbol porque no han tocado el balón, no han jugado, no han disfrutado, no se sienten partícipes y yo creo que al final hay que tener muy en cuenta todo, 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 es tan difícil poder entrenar a niños tan pequeños, pero claro, tienes que estar muy preparado, tienes que saber cómo tratar al niño, cómo tratarlo, qué es bueno, qué no es bueno, es muy complicado. Y Santi nos dice que muchas veces el entrenador de fútbol base es de todo menos entrenador. Sí, y luego el tema de padres que encima todavía se lo pone más difícil a un chaval joven que empieza a entrenar que se tiene que equivocar y al final los niños, lo que no somos conscientes los padres es que los niños tienen que equivocarse muchas veces para aprender a jugar al fútbol, tienen que equivocarse, tienen que equivocarse ellos. O sea, es que necesitamos equivocarnos para aprender muchas veces. Me equivocasen mucho de todos los niños. Claro. O sea, que bueno, que es un tema muy complicado que estaríamos horas, horas y hablando y me encanta hablar de ello. pero muchos se pueden hacer, o sea, la complejidad está bien, pero también nos hace darnos cuenta de que es complejo, pero hay herramientas. Entonces, bueno, voy a movilizarme, lo que no podemos hacer, venga, un equipo, vale, lo cojo, estoy preparado, o sea, tengo herramientas, puedo hacer frente, voy a ser el mejor ejemplo para ellos, o sea, que tenemos que hacer también una reflexión con nosotros mismos y también la estructura del club cuando coja a estos entrenadores, pues si no vienen con formación, encargarse de formarlos, al final es un poco compromiso y responsabilidad de todos en que esto vaya a lo mejor posible. Claro, y luego la diferencia, ahora te voy a hablar de, chica, la diferencia en cuanto yo era futbolista de pequeño, cuando a lo que es ahora, yo me acuerdo antes cuando eramos futbolistas, hacemos un equipo de 17, 18 niños, y claro, 11 jugaban siempre, y 6, 7 no jugaban tanto, jugaban menos, jugaban no sé qué, yo creo que tenía el rol ya sabiendo que jugaban un poco menos, que no sé qué, y claro, ahora se cambia todo el rol a decir, ahora todos los niños tienen que jugar lo mismo, todos los niños no sé qué, entrenen como entrenen, entrenen bien, entrenen mal, vayan o no vayan, al final todos los niños tienen que jugar lo mismo, y yo me di cuenta ahora que hay niños con 14, 15 años, que cuando dejan de jugar eso mismo que los otros, dejan el futbol, ya no tienen la competitividad de tener que jugar si van a ser puesto, de entrenar mejor para jugar más, de claro, que al final el momento que el niño no jugaba igual que el otro, porque al final el juego es un poco mejor, se acabó el futbol, porque ya el padre empezó a decir, porque mi hijo juega menos, el niño también dice, yo porque juego menos, dejan de jugar, pierden el lucho, y vemos niños con 15 años que dejan el deporte completamente por eso, yo no sé, y claro, hay que decir que es mejor, que jueguen siempre los mismos, que jueguen algunos más que otros, que se lo ganen para jugar más, que el que es mejor tiene que jugar más porque es mejor, es complicado, los inicios sí que es verdad que ser equitativos y dar oportunidades a todos es necesario, principalmente porque el objetivo prioritario no es la competición, es la aprendizaje, y sin oportunidades no aprendemos, entonces yo al principio sí que considero y luego poco a poco pues bueno, ya ir tomando decisiones, también es algo que les digo a los padres siempre, cuando voy a un club, infórmate de cuáles son las características, cuáles son sus objetivos, porque hay clubes que ya desde el inicio te dicen, oye, yo cojo a tu hijo, pero no sé cuánto va a jugar, bueno, pues si aceptas ese compromiso con ese club, que sepas ya cuál es la situación, no vayas luego a mitad de temporada, oye, que mi hijo no juega, pero si te dice ese club que va a ser equitativo, que va a haber repartición de minutos, bueno, pues ya te han informado y si luego no es así, ya tienes tu herramienta, pero de inicio es algo que para mí es una función importante de los padres, infórmate en ese club cuáles son sus objetivos, cuáles son sus valores y cuál es su forma de actuar, porque eso ya te va a dar una visión de la temporada. Sí, sí, claro, lo que hablábamos antes, de las pautas que marques antes, pero es que verá que el niño para jugar igual que todos también se lo tienen que ganar, ¿no? No, no, quiero suponer que ellos vean que me tengo que ganar para jugar ese igual que todos, porque ahora vemos que con 14 años ha jugado siempre lo mismo sin merecérselo, sin haber hecho nada para merecérselo y cuando realmente llega el momento en el que tienes que ganártelo, no eres capaz de ganártelo. Ya tienes una piedra en el camino y dices, no, yo juego lo mismo, me voy, no, no. Bueno, pues sí. Claro, pues ese está demostrando que no tiene la capacidad para poder llegar a ser fútbolista profesional, porque al final la paciencia y la perseverancia pues son dos valores importantes, las grandes cosas tú sabes mejor que yo que no son del para mañana, o sea, que hay que trabajar, que hay que ser constante y que hay que pelear y que hoy te digan que no, mañana que no, igual el tercero es que sí, entonces el que no está, el que no insiste esos tres días pues no llegará el que sí. Claro, pero yo no digo que llegue, yo digo que deja el deporte, que es nuestro objetivo, que al final deja el deporte, es que deja de jugar al fútbol, deja de hacer deporte porque dice, no, yo ya no gano el puesto, yo fuera y dejo, sabes, si es una pena que dejen el deporte simplemente por eso, porque no soy capaz de pelear un puesto. Yo lo de llegar, lo de llegar, me lo planteo en ningún niño. Pero me refiero que si ante la mínima situación de dificultad abandonan el deporte y por eso te digo que entonces es una seña de que no tiene esa herramienta para poder avanzar, porque claro, si ante la mínima dificultad también habría que analizar cómo se ha gestionado eso desde casa, cómo se ha gestionado desde el entrenador, porque hay muchas veces que la sobreprotección y el dárselo todo fácil y hecho hace que a la mínima que no lo consiguen tampoco saben enfrentarse a ello. Entonces bueno, hay muchas cuestiones que podríamos hablar. Hay muchas cuestiones por eso. Pero sí que es importante desde pequeñitos el trabajar la perseverancia, la constancia y sobre todo la paciencia. Que no estamos en un mundo en el que todo es ya. Comprobo en Amazon lo tengo ya, compro en no sé dónde lo tengo ya, escribo ya, lo veo ya. Entonces en esa inmediatez en la que nos movemos ahora a adultos también nos ven los niños. Como adultos como respondemos a estas situaciones. Yo creo que en los club estamos trabajando un poco en el sentido de que todos tienen que jugar lo mismo y yo creo que al que es un poquito peor, no voy a decir peor, menos mejor que el otro, pues no lo hacemos que se gane el puesto porque al final como va a jugar siempre igual que el que es bueno, él no se va a forzar para querer jugar. Antes sí que verá que los 11, 12, 13, 14 mejores jugaban más. Entonces el que era un poco peor se sacrificaba mucho para tener que jugar. Entonces se ponía al nivel de los otros. Pero ahora mismo el que es bueno es bueno porque es bueno pero el que no es tan bueno se tiene que forzar más. Pero claro, jugar igual que el que es bueno no se va a forzar. Yo voy a jugar lo mismo que el otro, me da igual, ¿sabes? Regalando al niño muchas cosas que a lo mejor no lo hacen esforzarse como tienen que hacer. No sé si me expliques. Sí, sí, perfectamente. Y otro tema que va ligado a esto, el tema de la formación, ¿no? El tema de los estudios, el tema de compaginar deporte y estudios. ¿Qué percepción tienes tú como futbolista que has pasado por todas las fases y ya estás asentado en la tecnificación? ¿Qué valor tiene el estudio, la formación en el deportista? Da igual la máxima categoría, pero ¿qué importancia tiene para que inculquemos desde pequeños que el deporte es complementario y necesario a los estudios? Hombre, necesario. Nosotros en el club les obligamos a que saquen lo máximo posible. Sí que es verdad que llegan a cierta edad en la que el niño tiene pérdida de ilusión del estudiar y que tampoco le puedes obligar a hacer un estudio cuando tú realmente ves que en el deporte es bueno, que al final llega a tomar caminos en los que tiene que decidir y sabes que de estudios va a sacar poco más, entonces tienes que empezar a buscar un poco más, pero ya estamos hablando de niños de 17, 18 años que a lo mejor lo tienen más claro de jovencitos, no tienes que plantear otra cosa que los niños estudien lo máximo posible, eso está clarísimo, está muy por encima del deporte, no quitando el deporte pero está muy por encima del fútbol, eso va a estar primero el deporte, está primero estudios, luego deporte, pero no se le puede quitar el deporte para que estudien, eso está claro, ni al revés. Ahora hablaremos de eso, pero el tema de los estudios aunque a los 17 años destaque, tú sabes mejor que yo que esto no es eterno y que hoy estás en la masiva categoría pero una lesión, una situación que pueda hacer que no te va a dar bien. Pero yo te cuento, yo un niño que sabes que de estudios no te va a sacar nada porque sabes que lo lleva todo regular, capacidad de esfuerzo de estudio tiene muy poco, tiene muy poca base, sabes que de estudios no va a sacar nada y ves que es muy bueno en el fútbol, ¿qué haces? Que tiene una pequeña posibilidad de poder llegar, ¿qué haces? ¿Le quitas el fútbol? Le dices no, no. No, no, no hay que quitar nada. Claro, no quitar, pero dices que a lo mejor tienes que decir mira, pues muere con eso y júatela, sabes que hay muchos flujos que dicen no, no, si no, si no aprueba no puede, le quitamos o que no juegue menos o que no sé qué, uff, yo eso no lo veo bien, yo hay niños que es que los estudios no lo van a sacar por mucho que quieran. Una situación límite y una edad, claro, una edad complicada. Desde, estamos en categoría, tu hijo tiene 12 años, obviamente que hay que estudiar y está obligatoriamente hasta los 16, pero igualmente, igual que trabajo en la especie de que si no aprueba no es efectivo ni educativo el castigar por el deporte, lo mismo digo que desde pequeños, la parte del club, entrenadores y familias, tenemos que darles herramientas para que compatibilicen estudio y deporte, porque cuando llega un momento que ya no estamos hablando que no les guste, pero hay momentos en los que hay muy buenos deportistas que se ven en la tesitura de elegir deporte o estudios, pero no porque no quieran estudiar o porque les guste más una cosa u otra, porque saben que los estudios son importantes, sino porque no llegan. Entonces, para que no llegue a ese punto, para eso hay institutos, escuelas adaptadas para deportistas y para eso también desde pequeñitos como padres tenemos que enseñarles a organizarse, a planificarse, a gestionarse el tiempo para que no tengan que llegar a esa situación y no tener nosotros tampoco que castigar con el deporte porque no se haya cumplido con los objetivos de estudios, ¿no? Al final debe ser complementario y debemos de ayudar desde pequeños para que no llegue. Otra cosa es que luego llegas, te has sacado tu eso con lo obligatorio y lo mínimo, oye, pues decido tirar por aquí. Claro, sí, estamos hablando de otra cosa. Sí, pero muchas veces lo que intentamos planificar es que no es castigar, pero muchas veces es verdad que le damos el tiempo de poder de esos entrenamientos que pierden mucho tiempo si andan un poco ajustados en el estudio. Pero muchas veces que tú ves que están pasando justo y ya, pues no venga esta semana a entrenar o no venga no sé qué para ese tiempo que pierdes en este, si andas justo en el estudio puedes sacarlo allí, ¿sabes? No es castigable, pero sí que es verdad que... Claro, intento con el club, no es que la madre decida o el padre que no van a entrenar, eso es una cosa que facilitáis, que eso es algo que me dio, la flexibilidad entre ambos para que se pueda llegar. Eso está claro, flexibilidad en el mundo del fútbol yo lo estaba mucho más que antes, yo en mi época era mucho más difícil, en mi época los estudios era el que el que podía estudiar lo hacía pero había muchos que no teníamos capacidad de poder llegar a estudiar y tenías que cruzar los caminos e incluso teníamos necesidad de poder ser que al final mucha de la gente que no es futbolista ha sido por necesidad, salimos de familias muy humildes, de familias donde prácticamente no teníamos nada y tuvimos la gran suerte o el donde que la varita mágica nos dijo venga, toma, eres muy bueno en el fútbol y tienes posibilidad de poder llegar a algo y hay momentos en los que tienes que empezar a decidir para qué lado tiras. Ahora yo creo que la información está mucho mejor, creo que los cruzan mucho más interesados en que el niño estudie, que siga por el camino de estudiar y que quieren intentar manejarlo. Porque vienen a rotas y demás, pero más que nada también para trabajar aunque tenemos deportistas que vemos que ya tienen cerca el deporte profesional, bueno, el otro día Jesús Vallejo que es muy amigo mío, él está haciendo su carrera y casi todos los deportes, Nano Modrego que es de futbol sala que también lo tuve el otro día es profesor, o sea, que al final el que sea deportista profesional no te garantiza toda la vida ya tener el trabajo y de eso, que al final el deporte ya sabes que te da vida relativamente corta respecto a otros profesionales, pero el tener plan B, porque una lesión en un mal momento o cualquier situación que te haga hacer una retirada precoz también te deja, si no has estudiado o no tienes nada como te planteas, porque al final yo creo que... Es que nada te asegura, Lorena, es que nadie te asegura de ser futbolista pero de un día para otro, es que un niño con 20 años que puede ser el mejor del mundo y ser internacional, puede dejarlo con 21, por cualquier, por lesión, se ha hecho una novia y se le olvida el fútbol. Por eso, tenemos que prepararle... Claro, hay que preparar la cabeza, por supuesto, por supuesto, estamos todos de acuerdo, pasa que sí que verá que hay momentos en los que tú te das cuenta que los niños no llegan a más, por mucho que tú quieras obligarles, por mucho que los padres estén muy encima de ellos, yo creo que vosotros sabréis más, claro. Es como en el fútbol, al final hay niños que no llegan y no llegan y por mucho que tú quieras estirarle, por mucho que quieras enseñarle o no llegan y ya está. Las características individuales de cada uno. Pero sí que verá que hasta cierta edad, por supuesto, tienes que obligarle, tienes que estar encima y sobre todo, en vez de castigar, pues estar ahí un poco para que lleguen, lo máximo posible. Igual que en el fútbol, yo lo que quiero es que hagan deporte lo máximo posible, que es el objetivo mío de mis hijos, en los estudios, pues igual, pues intentar que hagan lo máximo posible dentro de su capacidad. Al final hay niños que no están preparados para sacar carrera, como yo creo que hay para todo en esta vida. Bueno, da igual carrera, pero por lo menos sacarte lo que sea, tener un plan B. Al final, pues como todos, el que no es reportista también se tiene que preparar un plan de vida. Pues al final es eso, desde pequeñitos y bueno, pues porque hay muchos que piensan, no, cuando no sea el futbolista seré entrenador, es que en otro mundo que ha sido futbolista vale para ser entrenador. Claro, pero luego hay cosas distintas, y luego, Lorena, en mi época yo me acuerdo muchas veces que sí, que estudiabas, andabas muy justo en el fútbol y había padres que decían, no, yo no te dejo el fútbol porque antes sí que era así, o dejas el fútbol o dejas los estudios. Porque antes sí que, verdad, no había mucha gente tan preparada como para hacer las dos, tres a la vez. Y yo, muchos amigos míos eran muy buenos jugando al fútbol y fueron por estudios y no sacaron ni estudios ni jugaron al fútbol porque se les negó y sin embargo, pues yo a lo mejor yo me decanté en cierta edad por jugar al fútbol y tuve la gran suerte de poder llegar a ser futbolista y vivir de ella. ¿Sabes? Si mi padre hubiera dicho, no, pues ahora te dedicas a estudiar, a lo mejor no hubiera sacado estudios pero tampoco hubiera sacado el fútbol. ¿Sabes? Es muy difícil, de momento, yo creo que antes era más complicado, yo creo que sí que es verdad que hay mucha más posibilidad de poder tirar hacia las dos cosas. Nos dicen que hoy en día con la carrera, desgraciadamente, nadie te asegura nada. Encima eso. Claro, ya, pero bueno, pero... Pero fútbol tampoco te asegura, fútbol es mucho. Trabajar una carrera deportiva y tener tu carrera que te da una base para colocarte en cualquier otro sitio o emprender un trabajo nuevo o hacerte empresario, yo qué sé, pero al final, bueno, pues el explicar o el trabajar la retirada que es una fase del deportista complicada y tú la sabes, Víctor, que la has vivido y el volver a reestructurar tu vida cuando te has dedicado de pleno a esa actividad deportiva es complicado, ¿no? Entonces, el poder estructurarte o tener herramientas, recursos que te den alternativas diferentes pues siempre va a ser más positivo. Y tú sabes mejor que nadie que la cabeza es fundamental en el mundo del fútbol, yo creo que como en todo, pero en el fútbol yo creo que es mucho más importante porque es muy complicado, es muy complicado, es que al final no dejar de estar en un vestuario con amigos tuyos, compañeros tuyos, que te juegas el puesto con ellos, es verdad que es amigo tuyo y te juegas el puesto a ver quién juega más, quién juega menos, es complicado y yo estoy hablando de que yo he jugué al fútbol pero yo con 19 años hice la mili y fue un año complicadísimo para mí, después de llevar todo, estaba en Madrid jugando, ya lo tenía todo por arriba y estuve a punto hasta dejar el fútbol porque la cabeza no me iba, porque la mili lo pasé fatal, porque no podía entrenar, porque el entrenador no me terminaba de dar confianza y ya con 19, 20 años con todo hecho, ganando dinero, estuve a punto de dejarlo y que al final, fíjate que de un momento a otro lo dejas, pues claro, por eso te digo que al final la preparación es fundamental de que con 20 años dejas el fútbol y a ver qué haces. Así es. Habiendo lo tenido todo, imagínate la gente que no tiene todo, que no está en el Madrid como yo, que está jugando en... Es que es muy difícil, el fútbol es tan complicado que no le puedes plantear de que tu hijo con esta ciudad pueda llegar a algo. Bueno, es que el deporte es vida, que te ha dado mucho, que nos da mucho a todos los que trabajamos en ello, que aporta muchas cosas y con eso es con lo que nos tenemos que movilizar para seguir sumando. Así que... Y que nos quedamos... Y hombre, por sobre todo, nos quedamos que el principal objetivo del padre es que el niño haga deporte con 20, 21 años. Yo soy, la verdad que soy una apasionada del fútbol y me encanta la gente que con 28, 29 están jugando al fútbol y no han llegado a nada, pero siguen jugando al fútbol y jugando en una liga de fútbol y siguen jugando al fútbol. Yo firmaría ahora mismo que mi hijo con 27 años siguiera jugando al fútbol. No profesional, jugando al fútbol. Que es el principal objetivo del padre. La esencia. Son la esencia. Así que nada, Víctor, hasta aquí el directo de hoy ha sido un placer tener tiempo de volverte a escuchar. Y bueno, con todo el bagaje que llevas en el deporte y en este caso en el fútbol, pues está claro que esto se ha quedado corto, pero bueno, tenemos días. Volveremos, volveremos. Que no lo voy a dejar de hacer porque ha tenido buena acogida. Sí, además bonito. Yo te escucho mucho, que lo sepas. Sí, no te veo, te veo. Nos hemos puesto las pilas con el Instagram y yo la verdad que lo tenía totalmente aparcado. Era Twitter lo que manejaba, así que le he cogido el gusto y... Yo seguiré haciendo directo. Si la gente me lo pide, seguiré haciendo directo. A mí también me gusta hablar con la gente. Escucha, pues prepara otro tema un poco más específico sobre lo que te apetezca y agendamos. Muy bien, perfecto. Un abrazo fuerte. Un saludo y un abrazo. Cuidaros. Igualmente. Venga, hasta luego. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Un saludo a todos.